Continuamos en la Feria del Libro, en esta versión que son 35 años y hasta ahora nos acompaña un invitado muy especial porque recordemos son diferentes las editoriales, los fondos y demás que hacen parte de esta gran feria está con nosotros el señor Norberto Campos, representante en la Filbo del Fondo de Cultura Iberoamericano a quien saludamos con los muy buenos días y empecemos hablando de qué es el Fondo de Cultura Iberoamericano para nuestros seguidores y oyentes. Bueno, muy buenos días, el Fondo Cultural Iberoamericano es una distribuidora colombiana que importa libros de España sobre todo, es una renuente de editorial Blume que estuvo aquí en Colombia en los años 70 estuvo aquí en Colombia como hasta el 85 más o menos, entonces ya quedó este fondo que maneja muchos ellos aparte de Blume manejamos Monza, manejamos Cinco Tintas que son libros de gastronomía espectaculares. Hablemos de esas novedades que tenemos en esos libros que ustedes quieren promover en esta feria del libro. Bueno, tenemos un libro muy especial que yo lo recomiendo porque yo soy un amante del arte, Gustavo Doré, que es de todas las ilustraciones, no solamente lo que hizo para la Divina Comedia, sino toda la obra completa de lo que fue Gustavo Doré en su vida artística. Entonces es un libro que es esencial para las bibliotecas. También tenemos Chanel porque manejamos mucho de moda, de textiles, tenemos lo de Ferrari, que es lo de Ferrate, que es la cocina, que es el baimecum de la cocina para todas las escuelas de gastronomía. Aquí vienen a comprarnos de las escuelas de gastronomía esos libros porque vienen todas las recetas habidas y por haberlas. Es decir que si usted está buscando esos libros de gastronomía, que muchas veces uno dice, ¿dónde los encuentro? Aquellas personas que apenas están iniciando en ese mundo puede acercarse al stand del Fondo Cultural Iberoamericano. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos en el pabellón 3, están 614. Y no solamente tenemos gastronomía especializada, sino tenemos la gastronomía para la casa, para hacer el guiso, para hacer el sancocho, para hacer los entremeses, para las medias once. Entonces tenemos un muy buen surtido. También invitamos a los fotógrafos, tenemos todo lo que es de audiovisuales, tenemos para los artistas, también tenemos para las cenodas que les gusta la costura. Todo sobre la costura, desde pegar un botón hasta hacer una falda o un pantalón. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y aparte de esas novedades, dentro de esos escritores y entre esas novedades que tiene el fondo, hablemos también como de esos lanzamientos y de pronto ustedes tienen como esos libros que le quieran hacer también énfasis o escritores como tal. Bueno, nosotros, en este año no vino ningún escritor de España por cosas de pronto otra feria en Argentina, me parece, entonces ya tenían otros compromisos. Tenemos las novedades de ellos, pero escritores no vamos a tener evento. Hacemos énfasis en que tenemos libros para todos los públicos. Ahí tenemos literatura infantil, también mucha literatura infantil, literatura juvenil, porque nos gusta que empecemos desde los niños. Para que la cultura siempre prevalezca, debemos empezar por los niños, niños, jóvenes y adultos. Si no hacemos al niño lector y al joven, no vamos a tener adultos lectores. Eso es verdad. Eso es verdad y es muy importante y es importante dar ese énfasis de que la Filbo hay que enseñar a leer a los niños para que se enamoren de la lectura. Ya para finalizar... Ah, sí señor. Eso lo venimos haciendo. Yo ya llevo las 35 ferias de Bogotá. ¡Wow! No me he perdido ni una. Yo trabajé con Planeta, con Random House. Random House estuve 25 años aquí en la feria. Entonces, en todas esas editoriales nos hemos hecho énfasis de que si nosotros queremos que esto prevalezca, que hayan adultos lectores, tenemos que empezar por el niño. Y mire que es una gran maravilla porque si uno es lector, usted viaja sin montarse en un carro, sin montarse en un avión, gratis y por unos paisajes, hermosísimos. Y desde ya les recomiendo que lean Pilares de la Tierra. Un espectáculo. Son 1.300 páginas, pero eso lo invita a uno a devorárselas en una semana o un mes. ¿Autor? El autor es Ken Follett. Y lo consiguen en Penguin Random House. Yo hago también la cuñita. Uy, qué bueno. Y no, 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 Ermerdo. No, se encantaría tener más tiempo porque qué bueno conocer la historia de 35 años de la Filbo. Un pequeño detalle. Cuéntanos detalles. ¿Cómo fue la primera feria del libro? ¿En un solo pabellón? ¿Fue en todo por ferias? ¿Cómo fue? La feria del libro empezó en el Parque Santander. Salíamos con casetas de cine. Después ya se arregló la feria aquí internacional. La primera feria fue un espectáculo porque fue una novedad para todo el país. Vino gente de toda parte. Cuando eso existía mucho lo que era el plasismo. El plasismo son aquellas editoriales que venden las obras grandes, enciclopedias. Entonces, estaba Salvar, estaba Océano con sus restos, que eran los que vendían. Estaba Círculo de Lectores, que empezaba vendiendo puerta a puerta. Entonces, eso fue un espectáculo de la feria. Las obras grandes aquí las vendían a crédito, como todo sucedía. Y eso fue muy bueno, muy bueno. Y ahí empezó y se fue, ahí sí es como dicen, se fue especializando. Claro. ¿Y cuándo llegó a Porferias la feria del libro? Llegó en el año de 1985. Más o menos, 85, 84, está por ahí. Pues, hay muchas historias que contar. Todo esto ustedes lo encuentran aquí en la feria del libro. Ustedes pueden acercarse al stand donde está el señor Norberto Campo y hablar sobre este tema tan maravilloso. Gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo. Y aparte de la feria del libro, en Bogotá, ¿cómo los encontramos? En Bogotá, nosotros tenemos la bodega oficina en Chapinero, calle 66A, número 4116. No, no, perdón, 16, 41. 16, 41. Muy bien, don Norberto, gracias por estar en la UD Estéreo. Ya me tenemos con más invitados aquí desde Filbo 2023. Gracias.